Escandaloso lo que han hecho los Estados Unidos de Norteamérica y es que en medio de un gigantesco aumento del presupuesto propuesto por Biden de varios billones de dólares en gasto, el día de ayer el Congreso de Estados Unidos aprobó apoyar, darle, regalarle dinero al hombre más rico del planeta, a Jeff Bezos, dueño de Amazon, para que empiece una aventura espacial. ¿Sí? O sea, el dueño de Amazon quiere, como sucede con Elon Musk, finalmente poner cohetes y lanzarlos a la Luna, a Marte y conquistar otros planetas. Y entonces el Congreso de Estados Unidos quiere darle 10 mil millones de dólares a Jeff Bezos. Eso es increíble, es algo inédito, que, repito, es el hombre más rico del planeta, pero, entre todo, es uno de los multimillonarios más duramente criticados en Estados Unidos, precisamente por las terribles condiciones laborales con los que trabajan decenas de miles de empleados de Amazon. O sea, son terribles, no hay ni sindicato. Ha sido un muy mal patrón y ahora el Congreso de Estados Unidos le va a dar 10 mil millones de dólares más. Y esto, además, viene al mismo tiempo, ojo con el dato, para quedan con solo multimillonarios, porque Jeff Bezos acaba de comprar por 8 mil millones de dólares los estudios MGM. Este es de León, ¿no? Ya los compró Jeff Bezos y ya van a ser, este, todas sus producciones van a estar directamente en Amazon Prime. Entonces, parecería que este dinero, en lugar de acabar, ¿no?, con el desarrollo de cohetes y la conquista del espacio, va a acabar en la compra de estos estudios MGM. Es verdaderamente increíble. Además, repito, es el hombre más rico del planeta. O sea, es increíble cómo últimamente hemos visto los descarados que son los Estados Unidos apoyando a los más multimillonarios. Por eso Jeff Bezos hizo miles de millones de dólares, tuvo utilidades gracias a la pandemia. O sea, mientras millones, centenas de millones de personas perdieron todo en la pandemia, perdieron sus trabajos, su salud, algunas de sus vidas, hubo una gigantesca depresión. Este señor ganó muchísimo dinero, más todavía. Salió mucho más rico. Allá ahorita Bernie Sanders quiere evitar que Estados Unidos le dé 10 mil millones, le regale 10 mil millones de dólares a Jeff Bezos. Que no los necesita. Pero vamos a ver si logra su cometido. Bueno, esto y más nos va a contar Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, un saludo a los amigos del canal. Bueno, escandaloso, sí, verdaderamente escandaloso, como el hombre más rico del mundo, hiper rico, francamente, con dinero para no acabárselo, todavía quiere que de los impuestos de los trabajadores, de las personas estadounidenses, se le dé un dinerito más para sus aventuras espaciales. Esto tiene fuera de sí, por lo menos, a Bernie Sanders, que es el senador que está encabezando esta lucha contra Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Mientras el dueño de Amazon comprando, comprando y comprando más cosas. Es que es verdaderamente increíble, insólito la desfachatez. Entonces, estaba en algunos medios informando esto, que Bernie Sanders está tratando de bloquear a una empresa de Jeff Bezos, a Blue Origin, que va a recibir alrededor de 10 mil millones de dólares para un proyecto de la NASA. Va a recibir de la NASA 10 mil millones de dólares para un proyecto de ira, de este, de, de, de aterriz, de alunizaje, como se les dice en realidad. Esto se estaba informando la víspera, el de, el miércoles, más o menos, el 25 de mayo, el martes 25 de mayo, los medios salieron con esta información. Que Bernie Sanders estaba tratando de evitar que la NASA le dé dinero a Blue Origin, la compañía de exploración espacial propiedad de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Sanders habría presentado el lunes una enmienda, habría presentado esta enmienda, para que, pues, esta iniciativa de ley que se creó en el mes de abril, la Endless Frontier, con el objetivo de mantener el programa espacial estadounidense competitivo con otros países, no le acabe dando dinero a esta, este, a Jeff Bezos. La enmienda de Sanders establece que el propósito es eliminar este rescate multimillonario al dueño de Amazon. Así es que, quiere que este programa, Frontera Sin Fin, por decirlo así, de la NASA, no le aporte dineros, estos 10 mil millones de dólares adicionales. Y es que, ya le dieron un contrato a la NASA, le dieron un contrato a SpaceX, de Elon Musk, el contrato para hacer este trabajo. Entonces, ya le dieron dinero a Elon Musk y ahora le quieren dar dinero a Jeff Bezos para lo mismo, como para garantizar que si van a lograr cumplir con el objetivo y no quedarse detrás en la carrera espacial, sobre todo con China. Finalmente, Bernie Sanders acabó el miércoles 26 de mayo confirmando, efectivamente, que va por el dueño de Amazon. Decía, Jeff Bezos es el tipo más rico del planeta, se ha vuelto 86 mil millones de dólares más rico desde el comienzo de la pandemia. Realmente necesita 10 mil millones de dólares del Congreso para la exploración espacial, es lo que se decía Bernie Sanders en Twitter, pues al confirmar, al corroborar que va en contra de Bezos. Entonces, Bernie Sanders trae un problema con Jeff Bezos, ya hace unos años había bloqueado también otra iniciativa presupuestal. Hace poco estuvo en el tema del asunto este sindical, una planta que buscaba crear un sindicato. Bezos no, incluso Bernie Sanders en algún momento exigió que Bezos de Amazon mejorara el salario de los trabajadores y lo logró. Hubo una mejora, digo, no es importante, pero algo por ahí. Y es que llama la atención que hoy mismo se está dando a conocer, hoy mismo se está dando a conocer que Jeff Bezos acaba de comprar la Metro Goldwyn Mayer en 8 mil 450 millones de dólares. Esta gigante de la productora de cine, esta legendaria productora de cine de casi 100 años, tiene 97 años, lo acaba de comprar por un 40% más de lo que ofrecían Apple, Comcast y otros que estaban en la puja, pensando que vale la pena. También ha comprado este estudio de cine, que pues es dueño entre otros temas de James Bond, de Rocky, entre muchas otras cosas más. Pero el caso es que le quieren dar 10 mil millones de dólares a Bezos para un plan, mientras él anda comprando y gastando y ahora se está metiendo el dueño de Amazon con todo a Hollywood. Por cierto, terminando con una era de 100 años en Hollywood de este estudio e iniciando la propia de Jeff Bezos. Pero qué tal, o sea, un descaro total y absoluto. Y desde luego el dinero de los contribuyentes, así las cosas. Pues Nacho, estamos al pendientes.